Hoy venimos a hablar de por qué un sistema operativo como puede ser Linux no triunfa comercialmente. O sea, ¿qué significa? Que no va la gente pidiendo un ordenador con un sistema operativo Linux. ¿Por qué no es tan reconocido como otros sistemas operativos? Buenas compañeros, hoy venimos a hablar de Linux y por qué Linux, siendo un sistema operativo gratuito, no acaba de enganchar al público, por qué no se acaban de pedir ordenadores con Linux, por qué la gente no quiere cuando esto abarataría el ordenador, ya que no tiene que pagar nada de sistema operativo. Hay varios motivos por el cual, y uno de ellos es precisamente por eso, porque es gratis. Es gratis. Entonces, al ser gratis, ¿qué significa? Que Windows y MacOS, o sea, el sistema operativo Windows, el sistema operativo de Apple, se gastan una cantidad de dinero en marketing, en vender su producto. Hay intereses por los que hay un producto a vender. Lógicamente, Linux es un programa abierto, totalmente gratuito, que te puedes bajar cualquier distribución y estás funcionando. Eso es algo, una ventaja, pero ya se encargan los otros sistemas operativos que son grandes empresas para que esto sea algo que reste. No hay que olvidar que hay gente que me dice, no, pero hay mucha gente que utiliza Linux. Bueno, sí, pero el porcentaje, tengo aquí los datos del 2022, y en porcentaje Windows lo utilizaban de los usuarios el 75,44%, una auténtica barbaridad. Prácticamente estaban al 80%, o sea, ha bajado algo, pero está en el 75,44%. MacOS, el sistema operativo de Apple, está en 15,17%, mientras en Linux está el 2,55%. O sea, hay un auténtico abismo entre el sistema operativo Linux, cualquier distribución de Linux, y, bueno, el de Apple, el MacOS, es mucho más. También ese es más difícil que crezca porque estamos hablando de que para utilizar MacOS son ordenadores mucho más caros, el precio se va mucho más, entonces, pero aún así estamos hablando del 15,17% frente al 2,55% de Linux, ¿vale? Esto es uno. El segundo motivo es el software. ¿El software qué significa? Por ejemplo, hay programas, hay juegos, que no son totalmente compatibles con Linux. Unos no son compatibles, cada vez más, bueno, con Windows es compatible prácticamente todo. Cada vez las cosas son más compatibles con MacOS, porque los usuarios van creciendo, pero no todo es compatible con Linux. Hay juegos que no se pueden jugar, hay muchas cosas que no se pueden hacer, programas específicos que no se pueden instalar porque son incompatibles. Hay que estar buscando distribuciones que sean compatibles con este. Ahora este juego sí que funciona con este, sí que funciona, pero no se puede... Hay barreras de software que impiden que si tú te pones un software, si a ti te ponen un software de Linux, pues puedas desarrollar al 100%. Eso es otro factor. Luego, el hardware también es otra barrera, que puede ir ligado porque puede ser que interese hacer hardware que no sea compatible con Linux, aunque Linux luego empieza a desarrollar y a crear, pero va un poco a la cola, ¿vale? Hay hardware que no es compatible con Linux, que no funciona, que no tiene drivers, que hay que estar buscando lo que son drivers equivalentes o distribuciones distintas o estar tocando una serie de configuraciones para que un hardware funcione en Linux. Cada vez se está consiguiendo más, cada vez está consiguiendo más que Linux sea más compatible con todo, pero aún así hay alguna barrera del hardware y no se toman más medidas porque vamos a lo mismo. Es gratuito. Es gratuito y no hay grandes empresas moviendo para buscar las compatibilidades con todo, para negociar con empresas que automáticamente cuando salga un producto ya lo hagan compatible con él, como pasa con Microsoft, Windows sale de eso y ya se preocupa a Microsoft de que todo sea compatible para su sistema operativo, de que salgan sus drivers con el sistema operativo. Eso es porque, por intereses, el Linux acaba saliendo al cabo del tiempo, entonces es eso. Y un último factor también, por lo que limita, es porque el Linux, por todas las razones que hemos comentado, suele ser usado por gente que sabe informática. Y en eso supongo que muchos de vosotros que usáis Linux, pues sabréis, vais probando distribuciones, vais mirando con esta distribución puedo hacer esto, con esta distribución puedo hacer lo otro. Aunque muchas veces hay Linux que son mucho más sencillos que el propio Windows o mucho más sencillo que incluso el MacOS, pero la gente, si se encuentra con un problema, no, pues si te bajas tal cosa, si te bajas, si modificas tal, si vas a otra distribución, si tocas estos ajustes, es como lo ven muy complejo. Es un sistema, yo lo veo un poco como un sistema operativo para informática, no para todos, pero para un sector de informática, para un que sabe, que sabe, un usuario de Linux sabe informática. Es evidente, no sé, en eso no sé si verá este vídeo Carles, que tiene un canal de Linux, y es un canal que muchas veces hace en directos y se juntan, y la verdad es que hace, yo he podido ver trocitos, no todo, he podido ver algún vídeo, ahí hace un canal para la gente de Linux bastante interesante, y podrá verificar que seguramente son gente que sabe informática, aunque no tienes por qué para usar Linux ser informático, pero sí que tienes que tener unos conocimientos, quizá que le das el programa de Windows, si te enseñan a abrir el Word, el tal, el navegador, y poco más, el Linux quizás un poco más complejo que eso. Esos son un poco los factores que yo veo. Si vosotros veis alguno más y lo queréis poner, lo he intentado hacer lo más imparcial posible, yo soy usuario de Windows, yo he usado Linux un poco para la recuperación de datos, o para pruebas y para instalar, poca cosa, la verdad es que no soy un amplio conocedor de Linux, pero yo creo que son los motivos más claros por los que Linux no acaba de triunfar. Poco a poco se va haciendo más popular, yo creo que Linux poco a poco se va haciendo más popular, pero yo creo que de ninguna manera nunca va a llegar a los niveles de Windows, ni de MacOS, ni ninguno de estos sistemas operativos que sean de pago. Es curioso porque seguramente que si tú te compraras, si tú, bueno, ahora hay licencias de Windows muy económicas, pero hay que pagarlas, un sistema operativo siendo gratis, y muchas distribuciones funcionan de maravilla para usuarios normales, para navegar en torno a Windows, no es como antiguamente que había Windows, que si comandos, que si... Ahora es muy sencillo, muchas tienen el entorno gráfico y prácticamente son muy intuitivas, muy fáciles, y yo creo que es fácil adaptar a un usuario básico, que lo único que quiere es leer el diario, ver vídeos, e imprimir dos hojas, es muy sencillo adaptarle un Linux a ese usuario. Pero hay mucho miedo, mucho desconocimiento, y Microsoft, Windows o los usuarios de Apple, MacOS, pues venden mucho y es muy complicado, y yo creo que no llegará a triunfar nunca. Si queréis opinar, opinar, pero mi opinión es que nunca llegará, ya no a esos niveles, pero no llegará nunca a un nivel parecido de un 10% de usuarios, ni nada por el estilo. Yo deseo mucha suerte porque ojalá, ojalá llegue un sistema operativo gratuito que llegue a... Y a mí incluso en la tienda me pidieran, oye, instálame la distribución tal de Linux, lo que sea, ojalá. Y bueno, sería otra manera, abarataría lo que son los ordenadores, pedir ordenadores sin sistema y utilizarle, y para nosotros pues quizás sería más mano de obra, instalar Windows ahora mismo ya no tiene misterio, pero si viniera un cliente, oye, quiero un sistema operativo Linux que me haga esto, esto y esto, y nosotros asesorarle y tal, y le daría más valor a los técnicos de Linux, pues por qué no, por qué no. Bueno, opinar, opinar y leemos entre todos y lo debatimos, y en un principio eso es mi idea de por qué no triunfa ni triunfará el Linux a nivel global, me refiero, no triunfará no significa que no siga existiendo, que esto seguirá existiendo siempre, pero que no acabará siendo un sistema operativo mayoritario. Si os ha gustado el vídeo, darle like, si os gusta nuestro contenido, suscribiros, que para nosotros es muy importante, y nos vemos en el próximo vídeo.